Este año las mujeres no tienen que pasar frío Este año las mujeres no tienen que pasar frío Además de su abriguito ella me tiene en el piso Además de su abriguito ella me tiene en el piso Cuando estaba vocero ella me dice papito Y cuando estaba vocero ella me dice papito Y yo le digo mamita calefacción aquí Y yo le digo mamita calefacción aquí 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 ¡Gracias!